La empresa contratada para la realización de este segundo estudio técnico sobre Incahuasi debería presentar los resultados este viernes. Así lo asegura el diputado del MAS, Edgar Montaño. Los resultados serán presentados primero a YPFB y posteriormente a las gobernaciones de Santa Cruz y con Chukisaca. Hay un procedimiento administrativo, ¿no? O sea, va a haber con seguridad una conferencia de prensa, serán llamados los periodistas, y ahí estarán entrega de este segundo estudio. De lo que conocemos es una empresa internacional que se ha hecho cargo de este segundo estudio y obviamente creemos nosotros que al dar cumplimiento a esto irán a hacer anuncio a la población cruceña y chukisaqueña y obviamente estos resultados tendrán que enviarlo al Tribunal Constitucional indicando que ya se han terminado al 100% los requerimientos de este tribunal. Al haber cumplido los requisitos que pidió el Tribunal Constitucional debe ser inmediato la autorización para que se desembolse.